En ese balón de Hans Van Wijk, la pierde el belga, ahí va Christian Ellenga, sí, el mate la metió para abajo, ante el conjunto Maño, Mobley, busca ahí ese pick and roll y la canasta, perfecta, remote para Chizam, quiere correr ahora también Urbas, pone la brada, ahí buscando el aliado, qué bárbaro, bueno sin motor, parecía un helicóptero. Balón para Samar, busca fuera Leo Meindel, lanzamiento de tres, sí, triple de Meindel. Veamos si con éxito o no, para el equipo Maño en la última jugada, ahí va Jordan Bowne, esconde el balón, rectificado, canasta, canastón. Qué bonita la acción ahí de Jordan Bowne, el estadounidense. 15 de ventaja para Urbas, pone la brada, Samar en la continuación para Kyle Alexander. El gorro de Glynason, tremendo a Meindel. Espectacular ahí el islandés. La defensa del pick and roll, la caída y la recuperación de Dion Johnson, pues este hombre ha estado sensacional como ahora dándose pase. Y cuidado, que empiezan a entrar los triples para el Casademón Zaragoza. Se hace un lío ahí, Novak, buena defensa de Omar Cook, recupera Casademón Zaragoza. Quiere marchar si Santi Justa esconde el balón, marca los pasos, canasta. Anota ahí Santi Justa. Chizan. Viendo ahí Novak, usando el bloqueo dinámico de Dusan Ristich. Chizan, lanzamiento de tres, sí. La clava ahí, Juan Chizan. Final de partido con victoria para Urbas, Juan Labrada, que se va así ya a seis triunfos, once derrotas. Casademón Zaragoza se queda con siete, doce.